Díosef Vásquez A tu sobray, Díosef Suéltala, Dídeo La verdad, cualquier duda, no se puede cambiar, no se puede dejar, y lo dice la reggaeton, solo sé quién es igual. Dísele, no se puede dejar, no dice la reggaeton, y no puede dejar, Dísele, no se puede dejar, no dice la reggaeton, y no puede dejar, y lo dice, la reggaeton, y no puede dejar, y lo dice la reggaeton, y no puede dejar, no dice la reggaeton, que será la venta solo porque, que se conecta a paz, que no pude vivir al mundo. que será la venta solo porque, que se conecta a paz, donde se me pido de lo que, que la pude a paz. que se conecta a paz, que se conecta a paz, que se conecta a paz. Más cruz.